Una vez más, se atenta indiscriminadamente contra nuestro ecosistema. Madereros ilegales trasladaban enormes balsas con miles de tablares valorizados en 4 millones de soles, dejando a su paso deforestación, contaminación ambiental en los distritos de San Juan, Santa María, en Mainas, Loreto. En ese momento están interviniendo tres fiscales en tres grupos, aparte de la que le habla, que es la Coordinadora Nacional de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Más de ocho fueron las empresas que incurrían en esta actividad ilegal, pues todas ellas carecían de permisos restrictivos y consignaban datos falsos en su documentación para la tala, traslado y comercialización de esta cuantiosa madera. A mí me está diciendo que ese señor no tiene autorización de nada. En la guía solamente tiene capirona y tanta guía, caoba y copeba. Para nosotros no entienden la madera documentada. Es yo tener un arca que me respalde. Ahora, nosotros solamente trabajamos con una sola especie, es la capirona. Esta operación denominada Iquitos 2014 estuvo encabezada por la Coordinadora Nacional y Fiscal Superior América Ayaza. Participó también el autocomisionado de la Presidencia de los Comestros y efectivos de la Dirección Nacional, la Policía y el Medio Ambiente. Estamos haciendo una verificación aquí en esta cerradera. ¿Alguien le... ¿Se me ha hecho ahí? ...de la Dirección Nacional y Fiscal Superior, especialmente en las zonas de frontera de los países vecinos. Asimismo, esta madera era usada por la ladrillera Ícaro Dragón SAC como combustible para la elaboración de sus productos. La institución, la que fue, a la que se me produjo el contrato, que fue creada después de cuatro años, que tengo que presumir, porque dos y dos son cuatro, tengo que presumir que es falso. A consecuencia de esta ilegal práctica, esta zona se encuentra contaminada, expide una fuerte humareda y polvillo. La ladrillera operaba con total impunidad y sin ningún tipo de control. Los madereros que operaban de manera informal serán denunciados penalmente por el delito de tala ilegal, tráfico de madera y por atentar contra el medio ambiente.